Le entregaba mi cariño y no le echaba ni cuenta Y no le echaba ni cuenta Le entregaba mi cariño y no le echaba ni cuenta Sufrí lloro como un niño Ella me cerró la puerta Ella me cerró la puerta Y entregó en la locura De la soledad completa La fragancia de su cuerpo Con una habitación desciendida Y los besos que te di La silencia de mi amor No supiste comprender Que es todo para mí La noche y la madrugada Me acosa con su dolor Me acosa con su dolor La noche y la madrugada Me acosa con su dolor Me acosa con la almohada Con el llanto de tu amor Con el llanto de tu amor Llegó las flores y besos Que el vuelo dio para ti Esperándome algún día Recojarte de mí a ti Y los besos que te di La silencia de mi amor No supiste comprender El interés todo para mí No supiste comprender El interés todo para mí Una navio tarrante He visto junto a la mar He visto junto a la mar Una navio tarrante He visto junto a la mar Acompañando la tarde En mi triste caminar En mi triste caminar Yo le pregunto a la sol Que me digan dónde estás Sin mediar una palabra Por donde vienes se va Y los besos que te di La silencia de mi amor No supiste comprender Y que eres todo para mí Me asomo por la ventana Creeiendo que volverás Creeiendo que volverás Me asomo por la ventana Creeiendo que volverás Imagino tu mirada Reflejado en el cristal Reflejado en el cristal Reflejado en el cristal Grito al corazón y pienso Dios mío, ¿dónde dejarás? En las penasas de la verdad Y la vida se me va Y los besos que te di Y yo debía pincel Mediós como todo para ti No supiste comprender Que eres todo para mí Muchas gracias